Papel, boli, goma, papel Y goma, pega Papel, goma, po Ustedes lo entienden Pa' todas las nenas ya que saben mami Yo quiero ver las palmas arriba 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 Ella le gusta, ella le gusta Ella le gusta, ella le gusta Dale, dale, ella le gusta Ella le gusta, ella le gusta En tus tetas En tus tetas Perverse Terra 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 Terremoto como rocola La Pucha se descontrola T.R. 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 La Pacha se pone loca. Nunca puede cometer usted. DJ Ariel Style. Buenos Aires, Argentina. ¡Suscríbete al canal!